Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una especie de nueva sección porque realmente tampoco lo es Ahora, como ya dijisteis en la comunidad en una encuesta que hice vosotros queríais que hiciese críticas de películas que no fueran de estreno sino que hiciera críticas de otro tipo de películas a lo mejor menos conocidas o más de serie B y todo eso Esto tengo intención de hacerlo obviamente pero también quiero incluir dentro de esas críticas que no son de estreno quiero incluir las críticas que hago para el canal de mi compañero Prototax que ya sabéis que es la persona con la que hago los directos y que ya conoceréis entonces voy a añadir también esas críticas que ya hemos hecho que podéis ver en su canal y que aquí también las voy a resubir un poquito editadas porque obviamente voy a darle mi inicio y mi final porque al ser para su canal él lo hace pensando en el suyo entonces vais a ver simplemente lo que es la crítica íntegra que hago con él y de vez en cuando subiré eso subiré estas críticas que he hecho con él hemos hecho bastantes tenemos la de Chucky, la del hijo, de Mech tenemos Venom, tenemos Slenderman que es con la que vamos a empezar hoy tenemos de Disney bastantes como Toy Story 4, Aladdin, El Rey León en fin vamos a subir este variado de críticas que he hecho con él y aparte yo iré subiendo críticas de películas pasadas que me digáis vosotros en comentarios me dejáis películas que no sean de estreno que sean películas más clásicas, más antiguas y yo haré una crítica de esas películas que me pongáis vosotros ahora ya dejo de enroñarme más era simplemente para presentar esta sección o para explicaros un poquito de qué va este vídeo así que eso, vamos con las críticas con Prototax en este caso dedicada a la película Slenderman y cuidado porque habrán spoilers comenzamos muy buenas, muy buenas, aquí estamos vamos a criticar una peli que le gusta mucho a Johnny sí ¿verdad? llamada Slenderman bueno, criticar, reseñar, ¿no? pero era un puntito no, no, va a ser una crítica vale, vale bueno, primero déjame que dé unos pequeños datos, ¿vale? de la peli y demás para entrar en materia, ¿vale? la peli fue filmada en Estados Unidos, ¿vale? y salió el 10 de agosto de 2018 en cine, ¿vale? este añito que todavía no ha terminado y la dirección de Silva & White y la verdad es que Slenderman para quien no conozca esta figura es una figura de... quiere ser un slasher no llega a ser un slasher por la calidad porque fue creado a base de leyendas urbanas, ¿vale? rumores de internet y demás ya sabéis, el típico espectro, por así llamarlo que se crea por internet rumores y eso para que dé miedo, ¿no? como se dice en Creepypastas, ¿no, Johnny? sí exactamente Creepypasta nacido el 8 de junio del año 2009 el Creepypasta en sí, ¿no? sí, en un foro fue un concurso de Photoshop en el que una persona inventó y dibujó a este personaje y a partir de ahí se inició toda una leyenda incluso modificando digitalmente documentos antiguos para hacer como que existió en el pasado y demás un Creepypast que tenía mucho potencial para ser una buena peli sí de hecho es basada por aquí en Victor Surge ¿vale? será un creador de todos los Slenderman ¿vale? de todos los que han hecho pues Victor Surge está basada en la peli con eso, ¿vale? y ahora pasemos a ver ¿qué te parece la peli? deslúpenos ¿en una palabra? no, en una palabra no es tiéndete un poquito que hay que llegar a 10 minutos ¿vale? a ver es que a ver para mí es la peor del año sin duda la peor película de terror de este año bueno, de terror y en general creo que no he visto ninguna película tan mala este año ¿eh? entonces la categorizas como la peor de todas las que has visto este año de... sí pero que ha salido este año ¿verdad? sí, sí mira que la monja la puse mal pero aún así prefiero ver la monja antes que Slenderman por cierto ¿en tu canal tienes reseñado Slenderman? sí vale pues ya sabéis pasar por tu canal y veis la reseña de Slenderman también y muchos vídeos más que tiene por cierto recomiendo la cronología de Reggie Neville que le gustó un ojo de la cara y partirse el alma haciéndose el vídeo y merece la pena pero no, ha merecido mucha pena la gente está contenta lo comenta guay así que muchos fans muchos fans y aparte se ha hablado ya también del remake de Resident Evil 3 veremos cómo sale y bueno muchas ganas mucho hype y bueno pasemos otra vez a la opinión de la peli para mí yo vi la peli la semana pasada ¿vale? iba a salir la reseña este fin de semana pasado pero al final no pudimos pero yo vi la película y esperé tanto tiempo porque tampoco es que me entraran ganas de verla ¿vale? porque todo el mundo decía que que era una soberana mierda por decirlo flojo y y la verdad es que no entraban ganas siempre me ha entrado ganas ver este tipo de películas pero no me había entrado ganas nada más que por como lo criticaban ¿vale? pero bueno luego ves la peli y dices bueno pues es una peli que perfectamente puede salir Antena 3 a las 8 de la tarde y un fin de semana tiene el mismo argumento y no se parece en nada el argumento en sí del creepypasta de Slenderman a lo que es el Slenderman de la película pero para nada porque tienen que hacer un ritual y demás para que aparezca las campanadas ya que tú lo has visto y todo sabes que eso es así y en el creepypasta pues no es nada nada parecido no hay que hacer ningún ritual y es que además es muy absurdo porque ellas lo hacen por la moda de que otra gente lo ha hecho exactamente y encima el ritual lo ponen por internet y sale ahí para quien quiera es un poco es un poco raro eso igual pudo ser un homenaje a que Slenderman se creó por internet y a lo mejor pues pudo ser un homenaje pero fallido totalmente además es una peli que llega muy tarde nueve años tarde concretamente la moda sería antes claro yo creo que hacer una película no esta porque esta ha quedado muy mal pero aún así hacer una película un año después del nacimiento del creepypasta que estaba todavía en auge que salieron muchísimos juegos ningún oficial realmente salieron muchos juegos sobre este personaje incluso fan películas fan que le dan mil patadas a esta y hubiese tenido por lo menos una repercusión de la que de la que ha tenido claro ha costado tan poco dinero que incluso ha salido rentable al estudio o sea que encima ha tenido suerte si porque hablando ya de dinero en plan de los recursos de la peli los efectos especiales que sea lo que se han gastado y demás Slenderman como que no está muy bien hecho ¿no lo crees? no es que el diseño tampoco se parece mucho a ver sabes que es Slenderman pero pero es un mal diseño ya en el trailer lo comentamos creo que en un directo que lo que se veía de Slenderman no parecía Slenderman tampoco ¿no? si porque bueno la base la tiene ¿no? que es una figura humana con sin rostro con cara blanca y en traje ¿vale? pero que quieres que te diga yo me asemejo Slenderman a los Finances Freddy's estos a los muñecos estos animatrónicos ¿por qué? porque me da el mismo miedo ¿y cuál es? nada porque encuentras a un hombre en el bosque ¿no? supuestamente casi todos los juegos y la historia en sí de esto es que Slenderman sale en el bosque a capturarte a por ti y demás pero pero claro ves al trajeado y dices pobrecito ¿no? ahí con la lluvia hay perdido con el traje pobre empresario que se ha perdido en el bosque exactamente dice y el maletín se la ha perdido pero hombre lo de la cara blanca y demás pero no es que me impresione no me impresione el personaje y los brazos al estilo porque los brazos eran realmente en el creepypasta como espectrales ¿no? y aquí en la película lo representan como especie de ramas ¿vale? y es otra cosa que es raro también ¿vale? pero aparte la peli es una mezcla de copia y pega de otras películas que se han visto hay escenas que te pueden recordar al contenido de la cinta de The Ring ¿no? antes de que aparezca Samara y te llame y te diga siete días vas a morir y incluso copia cosas de la película de It y hay muchas cosas que dices es que han juntado diferentes películas de terror han metido a Slenderman han agitado la coctelera y lo que ha salido ha salido y se han quedado tan anchos y tan panchos la verdad es que sí y bueno para los fans de Slenderman que querían ver una peli por lo menos pues a lo mejor la contenta un poco pero a la gente en general yo creo que no mucho nosotros por lo menos no estamos muy satisfechos del tiempo de la peli es tiempo no voy a decir que he perdido pero bueno ya la has visto y no la volvería a ver más y simplemente eso pasemos ahora que estamos criticando a las notas ¿no Johnny? a ver como la dejan a ver como como dejan a la película de Slenderman y esta vez en vez de dos páginas vamos a pillar tres ¿vale? que son Rotten Tomatoes Film Affinity y Metacritic ¿vale? y vamos a empezar por la primera Rotten Tomatoes que sabéis que tiene votos de los críticos y luego de la audiencia es el voto más bajo de lo que llamamos de zona cine ¿vale? y la crítica la da un 7% sobre cien y que es no ha gustado nada ¿no? y la audiencia un 20% algo más pero se queda muy 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 escaso ¿vale? a mí me extraña ese 20% porque es verdad que lo que he visto yo de críticas ninguna la ha puesto bien ninguna y es de las pocas veces en las que la crítica tiene razón en cuanto a a una película porque normalmente nunca estamos de acuerdo a veces la crítica o pone algo muy malo y no es tan malo o pone algo por las nubes y no es tan bueno y en este caso sí que estoy más a favor de la crítica que la audiencia pero bueno un 20% tampoco sí porque normalmente estamos más a favor de la audiencia que de los críticos que hemos parecido pues por mucho que por ejemplo en Venom que ya la reseñamos a los críticos no les gustó nada pero la audiencia dio más paralelismo con nosotros me parecía más el voto y ha sido un pelotazo que nadie esperaba en realidad por muchos fans de Lady Gaga que intentaran retener a audiencias pues les ha venido incluso a estar bien sí y bueno Firma Affinity un 3,2 seguimos con la misma línea yo de hecho puse nota en esa página que luego diremos nuestra nota personal y no será mucho de lo que han puesto ahí sí la mía más o menos y luego Metacritic la última página que también tiene sección de críticos y de audiencia los críticos han puesto un 30% un poco más sobre yo con forma rutin bastante y en la audiencia un 2 un 2 sinceramente no creo aquí es al revés que Routen la crítica le daba una cifra y audiencia 2 y aquí al revés la crítica ha sido un poquito más buena la da un 30 y la audiencia ha dicho que es una puta mierda la da un puto 2 que eso eso es muy triste para una una película no es de terror sino en general mira yo sinceramente sobre sobre el 10 que es la votación nuestra la personal que haremos por puntuar vale yo nunca pondría un 1 a una película ¿por qué? porque nada más que filmarla y pagar los actores y los demás yo creo que ya se me dice más de un 1 ¿vale? hay un trabajo detrás aunque esté mal hecho pero hay un trabajo y eso siempre hay que valorarlo entonces para mí el 1 y el 2 siempre lo tiene una película sí a la misma vez que también digo que no pondría casi nunca un 10 porque todo se puede mejorar y bueno Johnny llegó el momento que no te haría pues yo le di un 3 un 3 le di un 3 un 3 un 3 sí señor un 3 un 3 que no sé si es lo mismo que le di a la monja no a la monja le di un 4 si no recuerdo mal a esta le di un 3 porque la banda sonora la verdad es que me gustó es de un compositor que ha compuesto bandas sonoras como The Pacific Rim Iron Man Warcraft Juego de Tronos Westworld o sea que el compositor merece la pena y la verdad es que el pobre hizo un trabajo que la película no se merece el trabajazo que hizo en la banda sonora y ya está es que no puedo destacar nada más que la banda sonora y que es entretenida porque es tan corta son 95 minutos que se pasa rápido y no sufres mucho imagínate que hubiese sido una peli de 2 horas pero no sufrir por el miedo señores no no sufres por lo mala que es claro pero no se hace corta es entretenida y mira pues pasas el rato la música está bien y no destaco más porque las actuaciones dan pera de hecho quiero como detalle decir que Sony ni la quería estrenar intentó venderla a Amazon o a Netflix a ver si colaba ¿sabes? y se la graban ellos y ni Amazon ni Netflix que eso y entonces al final pues dijo Sony bueno pues lanzala a ver ya que está hecha claro y es lo que hemos dicho al final le salió rentable porque bueno costó tan poco dinero que con la gente que fue a verla al cine pues ya ganó la verdad es que da un poco de grima que películas como esta salgan en cine y por ejemplo la última de Chucky no saliera en cine y saliera directamente de D y demás y cercoño que malas decisiones pero bueno cada uno con sus cosas yo por mi parte me toca dar la nota y no voy a dar decimales como dijimos y por llevarte un poquito la contraria y le estoy regalando ya le voy a poner un 4 ole y le estoy regalando pero bueno y ya sabéis que unión 3 y yo yo y yo pues bueno chicos nosotros os animamos a que no compréis esta película que la veis podéis verla si no tenéis absolutamente nada que ver ni nada que hacer pues bueno pero teniendo otras ofertas incluso juegos para jugar o lo que sea podéis ver cualquier película fanfilm de este personaje cualquier juego de este personaje sea oficial o no es mucho mejor que esa película si por cierto Slenderman de Arribol el último juego para mi es uno de los mejores de Slenderman podéis probarlo a mi es que personalmente los juegos de Screamers cuando me llaman la atención vale la peli está llena eso si que lo hace bien la peli está llena de Screamers hombre claro algo tenía que hacer asemejarse si no hacen eso ya dices la paga y vámonos y fíjate que el juego que has nombraba antes el Five Nights at Freddy's este a mi no me gusta nada sin embargo creo que como película que la van a hacer y la va a hacer el mismo que hizo de las pelis de los Gremlins creo que como película va a ser mucho mejor que esta de Slenderman pues yo te digo una cosa y lo siento mucho para los fans de Five Nights at Freddy's que se caen muchos pero yo tengo mi opinión vale para eso es esta zona para opinar de los gustos sobre el cine y demás no me gustaría que triunfara porque ya tu pones en google Freddy y sale el puto oso y donde quedo Freddy Krueger coño quien es mas famoso ahora mismo los de la pizzeria pues me da una delima ya pero bueno es así de todas formas es lo que te digo yo creo que esa peli aparte de por quien está detrás joder Gremlins y Gremlins 2 son películas y si además van a usar animatrónicos en vez de hacer muñecos digitales como parece que es Slenderman en muchas escenas es que yo creo que es digital de hecho no hay un tío detrás interpretando pero vamos está ha pasado un filtro digital seguro y no le di vergüenza no no se le ve la cara o sea que jajaja es fácil él puede decir yo no estuve y ya está madre dios pues bueno chicos espero que que os haya gustado la reseña ya sabéis en la cajita de los comentarios podéis poner lo que opináis seguro que hay algún fan de Slenderman que nosotros no decimos que no veáis la película sino si os gusta el personaje verla claramente y a lo mejor os gusta por ser muy fan por ejemplo a mi yo soy muy fan de Resident Evil pero no me gusta ninguna de las que allí para gustos colores luego tengo todas originales para gustos colores también exactamente ya hasta aquí llegamos hoy esta es la crítica a la película de Slenderman yo ya hice mi crítica personal en este canal pero haciendo las críticas con patatas siempre sale alguna cosa más o algún detalle más que en solitario se me escapa así que he visto bien comenzar por ella además de que fue una de las peores películas que vi en su año de estreno así que creo que el punto de vista de los dos aquí es bastante interesante ahora dejarme en comentarios otras películas que queréis que yo haga crítica en solitario que no sean de estreno o si queréis alguna crítica que o si queréis alguna crítica que hagamos patatillo en conjunto también podéis dejarlo en comentarios pero decirlo si queréis que sea en conjunto o en solitario para yo saberlo y hacerlo de la manera que vosotros pidáis y nada más ahora en comentarios también dejarme que os parece esta película de Slenderman aunque en su momento ya me dijisteis que no os gustó nada pero me gustaría saber si estáis de acuerdo con ambas opiniones en este caso muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale a like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!